¡Suscríbete al canal! Con éxito se vio el XXVII Festival de Escuelas de Fútbol Talentos Bellanitas en la Unidad Deportiva Tulio Espina. El Coliseo Tulio Espina de Bello continúa siendo la casa oficial de la Selección Colombia de Fútbol Sala. La ludoteca itinerante y las vacaciones creativas continúan aportando procesos en las diferentes veredas de la ciudad de Bello. Esta vez el turno fue para la vereda Guasimalito. En Te Contamos entérate cómo puedes acceder a los escenarios deportivos a la hora de practicar tu deporte favorito. Con 50 clubes de fútbol de todo el país y representado por 2.500 deportistas, la ciudad de Bello se llenó de fiesta y color gracias al Festival de Escuela de Fútbol de Talentos Bellanita. Con un acto protocolario se inició en la Unidad Deportiva Tulio Espina el certamen deportivo realizado por el club Talentos Bellanitas, que contó con el apoyo del alcalde César Suárez Mira y el secretario de Deportes y Recreación Sergio Andrés Velázquez, quienes con estos eventos desean seguir fortaleciendo los procesos deportivos de la ciudad de Bello. Fueron cinco días donde la pelota fue protagonista en los 261 partidos que se realizaron, todo con el único objetivo de promover el fútbol desde la formación e iniciación deportiva. Ha sido excelente la participación de la Secretaría de Deportes y Recreación del municipio de Bello, con el doctor Sergio Velázquez al frente y con el alcalde a su lado, el doctor César Suárez, porque nos han apoyado al máximo, tanto en la parte logística, con unos funcionarios que trabajan en la Secretaría de Deportes, con el préstamo de los escenarios deportivos, con la participación activa en todo lo que tenemos que hacer a nivel de lo que hemos tratado de aportarles a las diferentes escuelas de fuera de Antioquia, la Secretaría de Educación también. Y lo más importante para nosotros, fuera de la integración de los niños, tanto de acá como de fuera de Antioquia, es la parte social. Ya son 27 años trabajando por la promoción del fútbol infantil, por eso este gran festival seguirá siendo tradicional en la ciudad de Bello. Estos festivales son muy importantes por el campeonato, los vedores que pueden salir de equipo para que nosotros podamos ser grandes profesionales, bueno, lo que nos gusta. Nosotros nos preparamos siempre varias semanas antes para ir físicamente y talentosamente con un nivel muy más avanzado para poder llegar a este objetivo que es quedar campeón. Amarillo, azul y rojo son los colores que actualmente embellecen a nuestra ciudad. Estamos hablando de la Selección Colombia, quienes han decidido tener como casa oficial a la ciudad de Bello. Del 22 de junio al 2 de julio, la Selección Colombia de Fútbol Sala realizó el penúltimo microciclo preparatorio al Mundial de Futsal, que se realizará por primera vez en Colombia en el mes de septiembre. La Tricolor Nacional eligió el Coliseo Tulio Espina para llevar a cabo su preparación y algunos juegos amistosos, con el fin de obtener el nivel requerido para el evento mundialista. Durante más de un año se han realizado en la ciudad diferentes microciclos, convirtiendo a Bello como la casa oficial de la Selección, responsabilidad que afronta la alcaldía de Bello a través de la Secretaría de Deportes y Recreación para continuar trabajando por mantener los escenarios deportivos adecuados, impecables y en óptimas condiciones. Como lo manifiesta Javier Ortiz, jugador vellenita, convocado a este microciclo. Gracias a Dios tenemos un gran escenario, agradecerle también a la Secretaría por prestárnoslo y por eso mismo Colombia tiene este lugar como sede y el apoyo de los bellanitas siempre del 100%. El último microciclo preparatorio al Mundial se realizará del 16 al 28 de julio en la ciudad. La lista final de los convocados al Mundial será entregada la primera semana de agosto. Las vacaciones creativas junto con la ludoteca itinerante continúan visitando y llevando la alegría a los barrios, comunas y veredas de la ciudad. Este es el caso de Guasimalito, pero educa en la Comuna 9, donde se vivió con gran alegría y entusiasmo las actividades programadas por la Secretaría de Deportes y Recreación de nuestra ciudad. Gracias a la gestión de los líderes comunitarios, la Comuna 9 del barrio Guasimalito, que por cierto oscila entre un 80% urbano y un 20% rural, disfrutó de las vacaciones creativas y la ludoteca, alcanzando a más de 130 niños para recrear y aprovechar este gran tiempo de descanso por las vacaciones escolares. Los niños son los principales beneficiarios de esta actividad y son ellos quienes nos cuentan su experiencia. Han hecho las vacaciones recreativas con la ludoteca y la Secretaría de Recreación y Deporte y a mí me gustaría, no solo a mí, nos gustaría a todos que el próximo año, las próximas vacaciones en diciembre, vinieran de nuevo para que nos vuelvan a traer los juegos. La Secretaría de Deportes y Recreación, a través de la Dirección de Recreación, seguirán promoviendo los estilos de vida saludable, propiciando espacios y momentos de esparcimiento para los niños y jóvenes de la ciudad. Practicar el deporte es una tarea diaria, por eso es importante que conozcas de qué manera puedes reservar y hacer uso de nuestros escenarios deportivos. Todo porque en Activados te contamos. La unidad deportiva de Bello cuenta con diferentes escenarios deportivos para el préstamo y alquiler de estas, por eso es importante que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Comunícate en las oficinas de la Secretaría de Deportes y Recreación ubicadas en el Coliseo, avenida 42, diagonal 4920, teléfono 604-7944, extensión 1283 y solicita el día, la hora y el escenario que necesitas. 2. Recuerda que las reservaciones se deben realizar lunes y martes en horario de oficina y en caso de ser lunes festivo, vía telefónica o personalmente antes del fin de semana. 3. Por último, no olvides traer tus implementos deportivos, pues la Secretaría solo realiza el alquiler y préstamo del escenario. Las puertas están abiertas para que practiques tu deporte favorito en la unidad deportiva. Aquí en Activados te contamos. Llegamos al final de Activados, el micro noticiero de fin de semana de la Secretaría de Deportes y Recreación. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentar y darle me gusta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz semana. ¡Suscríbete al canal!